De acuerdo con la Academia Mexicana de Ciencias, el mayor aporte científico mexicano del siglo XX fue la creación de la píldora anticonceptiva, porque no solo resultó ser un hito de la ciencia, sino también una revolución social. Desde los años 30 ya se estaba estudiando la naturaleza de las hormonas y sus derivados en cuanto a roles biológicos de distinta índole, como la resistencia a las enfermedades o su intervención en las funciones sexuales. Poco a poco fueron descubriendo las tres hormonas sexuales que los humanos producimos, que son la progesterona, testosterona y estrógeno. Luis Ernesto Miramontes fue quien descubrió con altas dosis de estas hormonas, se inhibía la ovulación y finalmente en 1951 logró sintetizar la noretisterona a partir de dos especies de ñames mexicanos. Gracias a esto, la liberación sexual femenina alcanzó el clímax. Eso sí, tampoco hay que abusar de estas píldoras o su versión hardcore, la del día siguiente, porque ese sí es un buen chingadazo hormonal.